También hay que hablar de trabajos humanitarios que se hacen y en este caso vamos a hablar de Signifi que hace con habitación, con perdón, con hábitat y con techo una acción de donar iluminación, lámparas LED Filipe para mil hogares en Argentina. Vamos a hablar con Germán Fiocchini, líder comercial del canal de consumo para Conno Sur de Signifi Argentina. Germán, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo y equipo. Un gusto de estar con ustedes hoy. No, el gusto es tener este tipo de noticias, Germán. Gracias por tu tiempo primero, pero el gusto es tener este tipo de noticias porque se unen a Habitat para la Humanidad con un objetivo, iluminar la vida de más de mil hogares. Contanos cómo surge esta iniciativa dentro de la compañía para poder llegar a hogares de la Argentina con estas lámparas LED de la marca Philips. Sí, general. Bueno, primero, Pablo, equipo, déjenme contarles que Signifi es, muy probablemente, este nombre no le suena, pero para contarlo muy sencillamente es la evolución de lo que es Philips Iluminación. Desde el año 2017 Signifi es un nombre corporativo, tiene bajo su paraguas más de 50 marcas, que por supuesto Philips es quizás la marca más conocida o la más importante en este contexto. En el marco de lo que es el lanzamiento de Philips Smart, que es una línea de lámparas inteligentes, es que estamos haciendo este acuerdo con Habitat con el propósito de poder llevar iluminación de calidad a todos aquellos barrios en condiciones vulnerables que realmente necesiten estar contando con esta tecnología. Desde ya, lo que es la iluminación LED ha venido a revolucionar lo que es la industria de iluminación, porque no solamente nos presenta hoy iluminación de calidad en términos de lo que es la calidad de iluminación, sino que también estamos hablando de productos que viven mucho más tiempo y que por supuesto consumen mucho menos de lo que consumían no hace mucho tiempo. Estamos hablando que la tecnología incandescente hasta el año 2011 estaba entre nosotros y donde realmente se ve la diferencia, ¿no? Sí, justamente, yo hablaba de la transición y donde se vio la diferencia a nivel de eficiencia energética. Y volviendo a esto de este programa con Habitat para la Humanidad, ¿a dónde van a llegar o dónde van a impactar a nivel territorial? ¿A qué ciudades llegan con este proyecto? Mirá, esto está destinado básicamente para varios proyectos, como el principal te puedo nombrar, uno en un barrio del barrio Saladero, que es un barrio de Ingeniero White en Bahía Blanca, pero también en un segundo estadio, esto van a ir algunos proyectos de lo que es la zona oeste y norte del Gran Buenos Aires, y el objetivo en esta primera instancia es impactar a más de mil familias. Más de mil familias, de vuelta, intentando llevar calidad lumínica que, de vuelta, una buena iluminación no es únicamente poder tener algo que ilumine, una buena iluminación impacta en todos los aspectos de la vida, desde la concentración de los chicos para el estudio, desde un ambiente agradable para poder relajarnos después de lo que es una jornada laboral. Una buena iluminación realmente nos acompaña en el día a día y hace que todo esto sea mucho más llevadero. Justamente hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo que informan que el acceso a la electricidad en América Latina mejoró en las últimas décadas alrededor de 40 millones de personas que no tenían acceso a este servicio básico, ¿no? Sí, es correcto. Si bien es verdad que se ha mejorado en los últimos años, en las últimas décadas, también somos conscientes que hay mucho todavía por realizar. Por eso este tipo de alianzas que en este caso estamos haciendo con Hábitat en Argentina, pero que también estamos extendiendo con Techo, por ejemplo, en Perú y en Chile, para poder estar replicando este tipo de actividades y aportar nuestro granito de harina a que todo este tipo de dificultades se vayan mejorando. ¿Piensan seguir continuando con este proyecto? ¿Piensan impactar a muchas más familias o hogares, por decirlo de alguna manera? Sí, a ver, Signify como líder mundial en iluminación viene haciendo este tipo de proyectos sostenidamente y estamos con esto, y sin lugar a dudas esto es lo que hoy estamos afrontando, pero no tengo ninguna duda que esto es, porque aparte es el camino que se viene transitando, y de vuelta, hoy lo que es de iluminación y de la llegada del LED es mucho más que brindar luz. Nosotros, anteriormente, cuando hablábamos de lo que era la lámpara de incandescentes, o inclusive las tecnologías bajo consumo, estamos hablando de tecnologías que simplemente brindaban luz, no muy eficientemente, pero hoy con la llegada del LED nos permite, además, poder integrarlo, por ejemplo, a lo que son los sistemas de Internet y demás, con lo cual, este tipo de bienestar que nos impacta en el día a día es lo que, como empresa, estamos intentando promover desde nuestros productos y, por supuesto, asociándonos con estas organizaciones para poder llevar este tipo de beneficios a la comunidad. Germán, hablando de tecnología, hablando de tecnología LED, ¿ha bajado, digamos, el consumo de un componente? Es decir, ¿ha sido más eficientes? ¿Viene avanzando en materia de eficiencia energética el LED y ha bajado también en costos para cualquier usuario, no solo en nuestro país, sino en el mundo? Sí, totalmente. Hoy la tecnología LED es una tecnología que ya llegó para quedarse y te diría, exceptuando en algunos países de América Latina, son muy pocos los países que todavía tienen tecnologías incandescentes y poco eficientes, como, por ejemplo, la halógena, que puedo nombrar, por ejemplo, Perú, o el caso del Paraguay, Uruguay, y el resto, ya inclusive estas tecnologías fueron prohibidas, y esto hizo, por supuesto, que la tecnología LED se masificara y que llegara a costos mucho más accesibles que lo que eran al comienzo. Pero, y en este sentido, hoy ya estamos diciendo que la tecnología LED está afianzada y está en el día a día, pero lo más importante de esto, que obviamente junto con el LED viene lo que es el ahorro energético, como hablamos anteriormente, pero también lo que es mayor duración. Pensemos que las antiguas lámparas incandescentes duraban promedio un año, y con una lámpara LED estamos hablando que, como mínimo, conservando el 70% del flujo inicial, estamos hablando de 7, 8, 9, 10 años, de acuerdo a la calidad del producto. Pero además de esto, y como contaba anteriormente, hoy también existe la posibilidad de integrarlo con nuestro sistema de Internet, lo cual permite hacer mucho más eficiente esto, porque permite dimerizar, por ejemplo, poder programar horarios, en lo cual no necesito la luz encendida, entonces apaga, poner sensores, es decir, se hizo un sistema que viene a ser aún más eficiente lo que ya de por sí representaba la tecnología en China. Y además ya no lo vemos solo en nuestros hogares, ¿no? Lo vemos en casi todo lo que es público, digamos, alumbrado público, ha captado la atención, digamos, de todos los municipios, de todos los gobiernos, y hoy vemos tecnología LED en todo lo que es alumbrado, ¿no? Es tal cual. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, a través de un proyecto que lideró Philips, fue justamente uno de los pioneros a nivel global, y después empezó a expandir a gran parte del país. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas, que no solo estamos hablando que, obviamente, una tecnología LED ahorra hasta el 70, 80, 90% versus las tecnologías tradicionales, sino que además permiten muchos otros beneficios en términos de ahorro. Por ejemplo, la duración, entonces eso permite que lo que sean quizás los recambios sean programados con antelación. La ciudad de Buenos Aires también tiene un sistema de telegestión, que esto consta en que las luminarias se intercomunican con un centro de gestión donde no solamente se puede estar accionando en tiempo real sobre cada luminaria en particular, sino que además reportan fallas, entonces ya el vecino no tiene que estar quizás esperando o denunciando que una luminaria de algún lugar no funciona, sino que esto la ciudad lo va manejando en tiempo real. Con lo cual, esto es parte de lo que sucede en los hogares. Obviamente, esto también va al ambiente público, y yo creo, como usted mencionaba, que lo que es iluminación pública es el gran ejemplo de esto. Exactamente. La verdad, un gran ejemplo, y a seguir avanzando en esta, yo diría, ya fin de transición a nivel de eficiencia energética, porque la LED es una realidad y es algo que nos ha venido a cambiar, no solo a nivel iluminación, sino a nivel bienestar, porque lo decíamos recién, ha cambiado el bienestar de 40 millones de personas sin servicio, pero también una buena iluminación impacta en todo sentido, y cuando hablamos de educación y actividad de concentración, necesitamos que esas rutinas o diarias sean con la mejor iluminación, y en este caso, la LED la brinda. Así que, Germán Fiocchini, muchísimas gracias por el contacto, y será hasta la próxima. Al contrario, un gusto. Gracias. Buena semana, Germán. Buena semana, hasta luego. Hasta luego.